Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Salud, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ella ha dado tres vueltas sobre su eje imaginario y, como era de esperar, nunca falla. Sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que están bastante dramáticos, sobre todo para los intereses de la geopolítica estadounidense y de las tropas desplegadas, y no son las únicas, en lugares tan altamente sensibles como Afganistán. En Afganistán, ustedes recuerdan, lo hemos dicho tantas veces, se han estrellado todos los imperios. Pero parece que no aprenden la lección. Todos creen que pueden hacer algo diferente. El mayor número de tropas lo tiene Estados Unidos, el segundo lo tiene el Reino Unido, que se llevó las suyas en la época imperial, en esa misma zona. Luego lo tiene Alemania. La señora Merkel ha reaccionado rápidamente y se lanzó un vuelo directo. Bueno, no tan directo, pero hizo presencia directa en el Teatro de Operaciones, se reunió con sus tropas, con sus altos mandos, y además le rindió homenaje a más de una cincuentena de soldados alemanes que murieron allí. Pero en este tema de nunca acabar, donde la realidad geopolítica, los intereses estratégicos, llevan a que todos los imperios, incluyendo lo que era el dominio privativo de los británicos en su época, se metan otra vez en estas montañas donde ningún gadín los puede salvar. Afganistán vuelve a hacer la pesadilla. ¿Por qué? Porque este fin de semana, un soldado estadounidense, y no cualquier soldado, un veterano que ya había estado incluso en Irak, un sargento que en el nivel de tropa tenía toda la experiencia del caso, entró en una crisis, léanlo como quieran, salió temprano de una base, comenzó a entrar a la fuerza en casas donde estaban ciudadanos civiles, no ciudadanos de uniforme, y empezó a matar gente. Mató mínimo a 16, varios heridos, y por lo menos nueve niños y mujeres. Es decir, las locuras se reiteran, las explicaciones no dan lugar a nada como margen de maniobra, queda en una posición súper desairada, el aliado que tienen como títer ahí como presidente, pero veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, porque no es la primera vez que ocurre, no va a ser la última tampoco. Y después de la quema de montones de ejemplares del Corán y otros elementos religiosos, en el basurero de la principal base allí, lo único que faltaba era esto, que saliera un loco a matar gente civil en su propia casa y con nocturnidad antes del amanecer. Esta es la madre de un niño de dos años, asesinado en el tiroteo, bueno, en el tiroteo, no, en el asalto con arma de guerra. Este niño tenía dos años, ¿qué pueden decir? ¿Que era un miembro del talibán? Créanme, nunca hemos visto un talibán de dos años todavía. Aquí no hay talibanes, los estadounidenses siempre nos amenazan con perros y con helicópteros. Y ahí estaba el ruido de los helicópteros, aunque no los mostraron. Abdullah Halid, representante del gobierno del sur de Afganistán, dice, mucha gente aquí se ha transformado en mártires en sus propias casas, once en una de las casas, asesinados a tiros, otros heridos, llevados otros muertos en otra de las casas que asaltaron. En total, dieciséis mártires. Hay algunos heridos en el aeropuerto, en el hospital del aeropuerto, se refiere a la base aérea cercana. Kabul, bueno, la indignación no tiene límites. Yadar Mohamed dice, y nosotros escuchamos al soldado extranjero que mató por lo menos dieciocho, diecinueve civiles. Ya habíamos visto incidentes como estos, donde aviones de los extranjeros bombardearon casas de civiles y mataron a muchos. Esto muestra claramente que es una acción deliberada, no es un error. Esto es la forma en que ellos tratan de mantener a raya al talibán. Otro residente de Kandahar, Samilach Kambu. Este era el hombre que hablaba de los que entraron claramente en acción deliberada, que esto no fue un error, que esto fue un intento de asustar a la población para que no colaboraran con los talibanes. Otro hablando en Pashtun, que Samilach Kambu dice, este incidente tiene un impacto altamente negativo sobre el pueblo de Afganistán. Esta clase de acción le da la motivación al pueblo para estar aún más en contra de las fuerzas extranjeras. Esta es la repetición de una acción. Y esto ocurre una y otra vez. Presidente Obama llamó por teléfono a Karzai tratando de hacer control de daños. Pero qué diablos, ¿qué se puede decir? Esto se repite. Y luego del brutal incidente con la quema de los ejemplares del sagrado Corán, una foto del presidente en una de sus limusinas blindadas. Bueno, están en las limusinas, ¿no? Es en todo terreno con el que suele ir a Kandev y de otros lugares. Esto no hace control de daño. Pero siempre le toca por la cadena de mando a alguien de la ISAF y en este caso fue un brigadier general alemán Jacobson quien tuvo que salir a dar la cara nuevamente. un solo soldado dejó atrás la base operativa, se fue al poblado cercano y abrió fuego contra civiles inocentes. Entonces retornó a la base y fue tomado bajo custodia. Ahora está en custodia de las fuerzas de Estados Unidos que investigan el caso, sus razones y por qué esto ocurrió. No tenemos manera de confirmar el número exacto de la gente que fue asesinada y los que quedaron heridos pero de alguna manera las fuerzas de la ISAF están facilitando auxilio médico y están tratando de armar la foto completa de esto. Esta, la motivación del perpetrador de estos asesinatos tiene que ser encontrada aún y está bajo investigación. Verdadera masacre. El miembro estadounidense fue detenido en conexión con un incidente que provocó las bajas en Kandahar y la OTAN se encuentra abocada a la investigación del incidente e informó que entre 4 y 6 personas habían sobrevivido con heridas graves durante el confuso incidente y no querían confirmar el número de víctimas mortales. En todo caso, el embajador James B. Canningham, embajador actuante porque no es el embajador titular confirmado, también tuvo que salir a dar la cara y dijo que estamos muy tristes por este violento hecho contra los amigos afganos. Nuestros pensamientos y nuestras oraciones están con las familias de aquellos que murieron y con la entera comunidad. Las fuerzas de Estados Unidos están proveyendo del mayor nivel de cuidado intensivo a todos los heridos y tratamos de interpretar estos hechos. Estamos comprometidos en mejorar las relaciones con Afganistán y obtener mayor paz y seguridad en la región lo cual va en nuestro común interés. Parece toda una burla en la sarta de lugares comunes porque esto ya ocurrió antes. Mientras tanto, en Londres, Derek Cameron, primer ministro, decía realmente es absolutamente impresionante lo que ha tenido lugar y por supuesto tiene un enorme impacto. Pero debemos hacer todo lo que podamos para superar esto y que no se salga de rieles lo que hasta ahora es un excelente trabajo de los estadounidenses y de los británicos como parte de la Fuerza Internacional de Asistencia y de Seguridad que estamos haciendo y compartiendo en Afganistán. Esto forma de los esfuerzos que hacemos para asegurar que este país no es un refugio seguro para el Talibán y todos aquellos que tratan de llevar al pueblo afgano a un camino diferente al del cambio hacia la prosperidad y el crecimiento y el futuro. Bla, 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 bla. Pienso que debemos mantener todo en la ruta establecida y al mismo tiempo hacer una aproximación objetiva a lo que ha ocurrido. así como tenemos que brindar ayuda humanitaria a Siria necesitamos mantener abierto un corredor apropiado. Esta situación empeora aún más. Lo que pasa es que este hombre siguiendo a Estados Unidos se metió en ese dispero donde ya había fracasado el viejo imperio británico en su mejor momento. Ahora carga con las consecuencias y por supuesto quisiera ser reelectual también como Obama. No podía escaparse a la pregunta sobre Siria y dice por supuesto no puedo ver un futuro diferente para Siria si no es con la creación de un corredor humanitario y tener la posibilidad de presentar allí la ayuda necesaria para esa gente y esto ciertamente le acompañaba el primer ministro irlandés Zenda Kenny también trataban de hacer control de daño en la Casa Blanca y el vocero Jake Kearney trataba de explicar lo inexplicable sin cambio la estrategia hacia Afganistán pese a la masacre decía la Casa Blanca. Estamos evaluando los hechos nuestros objetivos estratégicos no han cambiado y no cambiarán dijo el portavoz de la Casa Blanca Jake Kearney quien agregó que Washington mantiene el compromiso de desarmar y derrotar al Qaeda así como de capacitar a las fuerzas afganas para que garanticen su propia seguridad y confirmó que el presidente Barack Obama está comprometido para retirar gradualmente la fuerza de Estados Unidos en Afganistán con un acuerdo de sus socios de la OTAN que prevé una retirada total para finales de 2014 y el mandatario advirtió contra un retiro apresurado de las tropas es importante para nosotros asegurarnos una salida responsable para que no tengamos que volver después había dicho Obama en una entrevista a una filial de la CBS pero una serie de incidentes como las masacres del domingo la matanza de fuerzas de la coalición por parte de tropas afganas y los disturbios que siguieron a la quema de ejemplares del Corán por parte de soldados estadounidenses ha hecho que algunos observadores cuestionen la viabilidad de la estrategia estadounidense en Afganistán estos son tiempos exigentes sin lugar a dudas dijo Carney no creo que este incidente cambie la agenda de una estrategia que fue diseñada e implementada para permitir una retirada de las fuerzas estadounidenses y para permitir el traspaso de los asuntos de seguridad a los afganos tremenda seguridad la que les traspasan vergonzoso parece que bueno si quieren ver una cara patética aquí la tienen afgan villagers this weekend primero déjenme comenzar diciendo que todos los estadounidenses están bajo shock y entristecidos por la matanza de inocentes pobladores de las villas de Afganistán este weekend hemos enviado las condolencias a la familia a sus seres queridos que han perdido la vida y esto no va a hacer que Estados Unidos sea parte de su compromiso de ver que sus responsabilidades se cumplan y que se haga responsable a los que cometieron estos hechos hoy estamos en consulta con el cuarteto seguimos comprometidos con el objetivo general para las metas que esperamos alcanzar en abril apoyo también para los jordanos y sus esfuerzos de paz en general Clinton condena la inexplicable matanza de Kandahar y promete justicia participó en el consejo de seguridad en un debate sobre la llamada primavera árabe describió la prensa el incidente como espantoso y horroroso al tiempo que subrayó el compromiso del gobierno de Estados Unidos con llevar a la justicia a los responsables bueno el gobierno dijo todo el mundo en Afganistán como un solo hombre dijo entreguenlo queremos hacer justicia no se lo van a dar pero en cualquier caso la secretaria de Estado dijo que un incidente como este es inexplicable y plantea muchas preguntas aunque dijo que espera que todo el mundo entienda dentro y fuera de Afganistán que Estados Unidos mantiene su compromiso de ver Afganistán avanzar hacia un estado próspero democrático y seguro sobre todo se ve muy seguro ¿no? por la protección de Estados Unidos así lo merece el pueblo de Afganistán dijo Clinton quien subrayó este terrible incidente no cambia nuestra completa dedicación para proteger al pueblo afgano ¿oyeron bien? proteger al pueblo afgano por lo que destacó que su gobierno hará lo imposible para construir un Afganistán fuerte y estable menos verbatim y más actuando Merkel Angela Merkel voló directo a Afganistán hizo una visita a Afganistán y urgió a la administración de Karzai a promover la política de reconciliación como un proceso con los insurgentes diciendo que ha habido progreso pero que se necesita mucho más no solo se hizo presente como comandante en jefe al fin y al cabo como jefa de gobierno sino que fue a visitar las tropas alemanas basadas en Mazar al-Sharif en el noreste de Afganistán y que coincide con la mayor tensión entre los soldados estadounidenses y la población local al mismo tiempo la señora Merkel rindió rindió tributo a los numerosos soldados 52 de la Bundeswehr muertos en Afganistán desde que se desplegaron las tropas de la ISAF en 2001 el contingente alemán en Afganistán fue fijado el primero de febrero en 4.900 militares tercer proveedor de fuerzas después de Estados Unidos y el Reino Unido y allí le rindió tributo a los que cayeron como soldados prestando servicio en la Bundeswehr en Afganistán la canciller Angela Merkel dijo que Alemania aún no puede decir que podemos retirar nuestras tropas hoy lo dijo para la prensa alemana allí por lo tanto no puedo decir si lograremos para la fecha fijada el retiro la voluntad está queremos hacerlo y estamos trabajando en ello en declaraciones en Mazara y Sharif donde la vemos ahora en el norte del país durante su primera visita desde diciembre de 2010 a las tropas alemanas desplegadas en Afganistán Merkel pidió al gobierno de Kabul que avance en el proceso político de reconciliación con los grupos armados es decir reconciliación incluso con los talibanes el proceso de reconciliación política registró avances pero no permite en este punto retirar las tropas de la fuerza internacional de asistencia a la seguridad en Afganistán conocidas como ISAF compartió el rancho con los soldados alemanes damas y caballeros de uniforme poco antes la canciller había mantenido una conversación telefónica con el presidente afgano Hamid Karzai a quien le presentó su pésame por la muerte de las 16 personas entre ellos niños y ancianos masacrados por un soldado estadounidense el domingo en Kandahar reiteró la voluntad de retirar las tropas pero cuando se pueda no es el momento aún lo dijo la voluntad la tiene este es el cuarto viaje a Afganistán de la canciller alemana desde 2005 tiene previsto además visitar Kunduz también el norte del país aunque al este Mashari Sharif tuvo que renunciar por un temporal de nieve solo estuvo en las zonas cercanas el contingente alemán en Afganistán es de 4.900 militares tercer proveedor de fuerzas en la zona como dijimos después de Estados Unidos y el Reino Unido naturalmente la OTAN tenía algo que decir en este control de daño y esta brutal nueva agresión de otro soldado estadounidense que se volvió loco y empezó a matar gente a muchos le recordó la matanza de la época de Vietnam de Maile se le mostró el equipo disponible para la fuerza de infantería de los comandos recorrió con detalle las instalaciones compartió en la medida de lo posible con todas las especialidades de la Bundeswehr representadas allí pinados ligeros de apoyo técnico comunicaciones comando control y en Dinamarca el inefable Rasmussen secretario general de la OTAN dijo obviamente incidentes como este disminuye la confianza de la población en las fuerzas de la coalición y esto es porque ayudar al pueblo afgano hace que nuestros esfuerzos se vean ahora difíciles para crear un mejor futuro cuando ocurren cosas como esta pero es también claro que quemar ejemplares del Corán y este tipo de ataques a los civiles echan abajo la fe que pudiéramos tener y la que pudieran tener los representantes de este país su ciudadanía en la fuerza de la OTAN por otra parte Lindsey Graham senador estadounidense decía en This Week de ABC News creo que este trágico incidente debe ser investigado y el soldado debe hacerse responsable por su acción bajo la justicia militar desafortunadamente estas cosas ocurren en guerra usted tiene un soldado israelí que marta a los que están rezando en el templo del domo en la mezquita de la roca usted tiene cosas parecidas en otras latitudes recomendamos al público que escucha al general Allen que vino hace dos semanas de allá necesitamos más fuerzas para hacer frente al desafío del talibán el ejército afgano está mejor ahora mejor equipado y mejor entrenado que nunca gracias a nosotros y luego dijo este republicano de Carolina del Sur es decir la zona de la ultraderecha la meta es retirar nuestras fuerzas para el 2014 poner a los afganos a hacer frente a su responsabilidad tiza el debate sobre la calidad del servicio de asesoramiento y la salida de las tropas estadounidenses otro tanto hizo este veterano de Vietnam derribado allá y prisionero de guerra piloto de la aviación naval John McCain de Arizona obviamente es una situación terrible lo que ocurrió aquí y sería un paso significativo hacia adelante demostrar nuestra solidaridad con el presidente Karzai y tratar de hacer el control de daño pero tenemos que movernos mucho más cerca en términos de estrategia y de acuerdos como socios en esta tarea de darle tranquilidad y traspasar el poder al pueblo afgano pienso que es muy importante hacer esto y seguir hacia adelante hablando de bajas el aniversario del drama del terremoto y el subsiguiente tsunami tuvo lugar en Japón el emperador de Japón Akihito pidió hoy a los ciudadanos que mantengan su apoyo a los afectados por el tsunami que hace un año devastó el noroeste del país y que prosigan sus continuos esfuerzos para mejorar la situación en las zonas afectadas acompañado por la emperatriz Michiko vestida a su vez con un kimono negro de luto el jefe del trono del crisantemo presidió la ceremonia a la que siguió después por su orden la jerarquía del gobierno el trono del crisantemo es la dinastía reinante más antigua del mundo se mostraron profundamente agradecidos por la preocupación mostrada en todo el mundo ante la catástrofe que sucedió el 11 de marzo también agradeció la labor de todos aquellos que trabajaron por las víctimas y también los que se esforzaron por solucionar el accidente nuclear al tiempo que recordó a aquellos que tuvieron que dejar su tierra a causa de la contaminación por radioactividad unas 80 mil personas permanecen evacuadas en la zona de exclusión en un radio de 20 kilómetros en torno a la central de Fukushima y un número y un número abandonaron sus hogares en áreas más alejadas pero también afectadas por la radioactividad que estará allí por miles y miles de años un número de la semana y un número antinom que agradecía en esta oportunidad profundamente aquellos que ayudaron a las víctimas en las zonas de desastre y aquellos que trataron de salir adelante en la crisis tal como lo hizo el emperador. Es importante oír la voz del emperador. Japón nunca oyó la voz del emperador hasta que fue necesario grabarla. Era un semidios intocable, inaccesible. Fue necesario grabar la voz del antecesor del actual emperador para que entendieran que debían reunirse y rendirse a las fuerzas de los estados unidos y los aliados. Un minuto de silencio recordó el desastre en Japón un año después a las 14 46 horas local millones de japoneses recordaron en silencio a los fallecidos por la tragedia múltiple y en varios municipios de la zona costera nororiental aún en plena reconstrucción las alarmas volvieron a sonar como homenaje un año después del desastre. En Tokio el minuto de silencio marcó el comienzo de un memorial al que asistió el emperador Akihito y el primer ministro Yoshihido Noda como acabamos de ver y los miembros del gabinete. Los empleados de la planta operadora la Tokyo Electric Power Company TEPCO observaron también un minuto de silencio por sus compañeros caídos. Los trabajadores de TEPCO operadora de la destruida planta de Fukushima Daiichi rindieron este homenaje y se repitieron en el resto de esa provincia donde la crisis nuclear obligó a dejar sus casas a 160 mil personas, la mitad de ellas en la zona de exclusión alrededor de la central. Terremoto de 9 grados Richter y luego el tsunami de hasta 40 metros de altura en localidades como Rikusentakata en la provincia de Iguate una de las más arrasadas. En Fukushima a olas de 15 metros golpearon la central de Daichi y paralizaron su sistema de refrigeración lo que desencadenó un accidente nuclear que hasta hoy mantiene evacuadas 80 mil personas. Recuerden que les dijimos no nos están diciendo la verdad y ahora se comprueba no dijeron la verdad por temor a la gravedad del caso y porque suponían que la emisión radioactiva iba a acabar con Tokio y si llegó en el tiempo y forma que dijimos a la costa oeste de los Estados Unidos. Recuerden ustedes que se ha desaparecieron del mercado, se agotaron las pastillas de yodo, ¿no? Una ingenua pero útil manera de preservar de alguna manera los efectos de la radiación. Pero en cualquier caso vamos a hablar de otras cosas. El precio del petróleo venezolano estable hoy a 115 dólares con 82. El de la OPEP sube 124 dólares con 15. El Brent del Mar del Norte también aumenta su cotización 125 dólares con 60. El West Texas marcador que nos interesa 107 dólares con 34 al alza. El precio del oro 1.700 dólares con 5 centavos la onza sigue subiendo. El precio del cobre también 8.490 la tonelada. El del café también sube 184 con 82 el quintal y sube también el euro en su cotización frente al dólar estadounidense. 1.31 entero. Hora exacta de un corte. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y los fantasmas de su aventura neocolonial en Libia persiguen a Charcosi. Y esta vez el hombre que ha dicho si pierdo me retiro de la política parece que tiene bastante más cadáveres en el closet de los que ha admitido hasta ahora. Pero vuelven los fantasmas, ¿no? ¿Recuerdan cuando les mostramos a Saif al-Islam, el hijo del coronel Gaddafi, que se graduó en arquitectura empezando desde una escuela común a la que iba cualquier pobre en Trípoli? Y luego posgraduado en Viena y doctorado en la London School of Economics a la que le hizo donaciones de cuartos de millón de libras para arriba y que le ponían la alfombra roja. Y luego se volvió en uno de los malos de la película. Bueno, en TF1, Charcosi tuvo que salir a hablar, entre otras cosas, de esos fantasmas que le persiguen después de la aventura neoatlántica, neotan, neoimperial, que le ha quedado bastante grande, ¿no? ¿Por qué? Porque vuelve la denuncia hecha por Saif al-Islam cuando le dijo, payaso, devuelve el dinero con que te pagamos las elecciones, tu campaña electoral, tenemos los recibos, tenemos todas las pruebas. Bueno, hoy Charcosi todavía tuvo que salir a decir que no, que eso era insólito, que él no había recibido ayuda. Y tenemos los archivos que recuerdan que Saif al-Islam le dijo, recibí cartas de Charcosi, me invitaba con todos los honores a Francia. Él quería que yo fuera allá porque estaban muy interesados en que le compráramos el nuevo Casa Rafal fabricado por la DASO y que querían que lo integráramos a nuestra Fuerza Aérea. Ese payaso le pagamos la campaña electoral y tenemos los recibos y las pruebas. Bueno, hoy veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. El presidente se presentó en TF1 y tuvo que hacer frente a estas realidades. Podemos recordar un poco lo que decía Saif al-Islam, el doctorado en la London School of Economics, el hombre que era recibido con alfombra roja y que tenían buenas relaciones con Francia en tanto soltar a la chequera. Me envió una carta oficial invitándome a Francia, quería convencerme de que le compráramos el Rafal, el casa fabricado en Francia. No olvidemos que este caballero era arquitecto, luego posgraduado en la Universidad de Viena, luego doctorado en la London School of Economics. Ese hombre que perdió unos dedos en combate y que está sometido a lo que algunos llaman justicia, Saif al-Islam. Y en la entrevista que le hicieran para Euronews lo dijo categóricamente. Ese payaso fue a quien nosotros le pagamos la campaña electoral para que llegara a la presidencia y tenemos todos los recibos y las pruebas. Sarkozy tiene que devolver el dinero que aceptó de Libia para financiar su campaña electoral. Fuimos nosotros quienes financiamos su campaña electoral y tenemos las pruebas. Estamos dispuestos a revelarlo. Lo primero que pedimos a ese bufón es que devuelva el dinero al pueblo libio. Le conseguimos una ayuda para que actuara en favor del pueblo libio, pero nos ha decepcionado. Tenemos todos los detalles que revelaremos próximamente. Lo dijo y parece que el fantasma sigue vigente. Bienvenido a todos en el plato de paroles de candidatos, la emisión política de la presidencia. La emisión política de la TF1, palabra de candidato. Guarda a ser oídos sordos, el elicio ha desmentido y lo hizo apresuradamente a la agencia France Press, las acusaciones que venían en aquella época de Libia, pero ahora lo han perseguido por lo visto. Porque dijo, Sarkozy desmiente haber recibido dinero de Gaddafi para la campaña electoral de 2007. Ha desmentido hoy que recibiese dinero del depuesto líder libio y dijo que era grotesco ese tipo de informaciones. Sin embargo, la web MediaPart había destapado una supuesta financiación de Gaddafi hacia Sarkozy, valorada en unos 50 millones de euros. Cita como fuente un documento que estaría siendo utilizado para investigar un atentado ocurrido en 2002 en Karachi, en el que murieron 11 ciudadanos franceses. Si me hubiese financiado él, no habría sido muy agradecido de mi parte, dijo. Y todo cayó e hizo ruido. Ironizando, Sarkozy, durante una entrevista con la televisión TF1, en la que recordó la participación de Francia en la operación internacional que contribuyó a la caída del régimen libio, dijo que, ha restado creibilidad a lo que puede haber dicho uno de los hijos de Gaddafi, Saif al-Islam, que habría mediado con el empresario Siad Taquedine y el ministro Brisa Oterfeux, para entregar los pagos. Sarkozy ha apuntado que Saif al-Islam es conocido por decir cualquier cosa, y dijo, me molesta que sea usted la portavoz del hijo de Gaddafi, me molesta francamente, le dijo a la periodista Laurent Ferrari, señal de que había sido touché en sus nervios más sensibles. El presidente añadió que Libia vivía bajo un régimen de dictadores, de asesinos, cuya credibilidad es cero, según Le Monde, pero parece que no lo era tanto cuando compraba productos franceses, y depositaba dinero en Francia y hacía donaciones. Sin embargo, algo más de un mes de que se celebren las elecciones presidenciales en Francia, el entorno de Sarkozy, el socialista François Hollande, su principal rival, ha pedido al mandatario que aclare. Mientras tanto, y con mucho elipsis pero poco sonido, sigue en su gira por Siria, el enviado exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, no pierde el optimismo, aunque reconoce que será difícil la misión que se le encomendó. He estado aquí muy poco tiempo, pero casi cada sirio que he conocido quiere paz. Ellos quieren seguir con sus vidas normales, explicó, y subrayó, la paz y la estabilidad en Siria son responsabilidades de cada uno de sus ciudadanos. No es únicamente responsabilidad del gobierno. Bueno, esa y otra serie de lugares comunes no le impidieron decir, soy optimista por varias razones. He estado aquí muy poco tiempo, pero he visto que quieren la paz, quieren seguir con sus vidas, y lo dijo una y otra vez. Para que el diálogo en el país avance, el gobierno y la oposición deben hacer concesiones. Después de esas perogrulladas, dijo, deben empezar por detener los asesinatos, la miseria y los abusos que están sucediendo hoy, y luego dar tiempo para una solución política. Es increíble, ¿no? Lo que dijo aquí se aplica a cualquier país del mundo árabe en crisis. Pero, en fin, eso era lo que declaró el exsecretario general de la ONU. Luego destacó la necesidad de que Al-Assad implemente reformas con el propósito de crear una base para la sociedad pacífica, estable, realista y próspera, sustentada en el respeto de las reglas, las leyes y los derechos humanos. Se exprimió el cerebro para declarar. No entró en ningún detalle concreto. Y, en fin, Damasco, Siria, la Liga Árabe y su enviado especial, Kofi Annan, es optimista. Annan se reúne en Damasco con Al-Assad en intento de mediar la crisis. Y, mientras tanto, la Liga Árabe sigue dando vueltas en torno a los mismos temas. Por lo que respecta al canciller Lavrov, este hombre sigue haciendo valer el peso de la representación de Rusia y actúa en el ámbito internacional, con la misma soltura con que ha estado actuando en la mayoría de las misiones que ha tenido hasta ahora. Y la Liga Árabe, con el enviado especial, Kofi Annan, en Damasco, y dice que están listos para ayudar en cualquier propuesta agonista de progreso para encontrar una solución a los graves eventos de los que están siendo testigos. En cualquier caso, Kofi Annan ya dijo sus lugares comunes y los ministros de las Relaciones Exteriores de la Liga Árabe se reunieron junto con Lavrov en Egipto y el Sheikh Hamad Bin Yassin Al-Tani del Comité de la Liga Árabe para Siria y Sergei Lavrov dieron un briefing y una conferencia de prensa tratando de adelantar algo diferente a lo que había dicho el ex secretario general de la ONU. Siria, al parecer, aceptaría el plan de la Liga Árabe y Rusia según su embajador en Moscú. No le dieron tanta oportunidad aquí a dialogar, pero aceptamos los cinco puntos, dijo. Bueno, estamos de acuerdo con cesar la violencia y estamos abiertos a diálogos para resolver los problemas sin condiciones previas. ¿Dónde viene esto? En un comunicado de última hora de la agencia RIA Novosti. El embajador sirio en Moscú pasó por encima de estas declaraciones que eran la repetición de lo mismo por parte de Kofi Annan y aseguró que la demanda de la oposición siria de que dimita al presidente Bashar al-Assad para iniciar el diálogo es no una exigencia previa, sino una intromisión en los asuntos internos de un país soberano. La iniciativa de la Liga Árabe y Rusia, que será llevada al Consejo de Seguridad de la ONU, estipula, y esto sí lo confirmó el exsecretario de la ONU, el cese de la violencia sea cual sea su origen. Sea cual sea su origen. Es decir, lo que el gobierno sirio cataloga de fuerzas exteriores armando y apertrechando y dando donaciones de ingentes cantidades de dólares a los que se están alzando contra el gobierno. El Ministerio de Emergencia ruso anunció hoy el envío de 80 toneladas de ayuda humanitaria al país árabe. Y este lunes partían con destino a Damasco, dos aviones y Lushin 76, con la ayuda humanitaria. En Ankara, el enviado de la Liga Árabe Kofi Annan se reunía con el primer mandatario y las autoridades turcas. Luego declaraba, desde que llegué a la región, estoy siguiendo muy de cerca el desarrollo de los acontecimientos en Siria. Y son suficientemente graves como para considerar impresionantes abusos y atrocidades. Compartieron la mesa con el canciller y jefe de gobierno y Kofi Annan pide que cesen las masacres de civiles en Siria. Repite el mandato. El mundo debe mandar un mensaje muy claro y unido para decir que la situación es totalmente inaceptable. Mientras dicen esto, sonríen, comparten un hermoso menú y siguen tratando de arreglar la situación en el área. Annan ha pasado dos días en Damasco intentando negociar el fin de la violencia con el presidente Bashar al-Assad. Este lunes habían muerto 44 personas en Siria, la mayoría en los feudos opositores de Homs e Idlib, en una nueva jornada de violencia, donde se encontraron además otros 45 cadáveres. Mientras tanto, después de Tayyip Erdogan y Kofi Annan, Benjamin Netanyahu dice que Israel ha dado un duro golpe a los grupos terroristas de Gaza, no deja de bombardear permanentemente con su aviación, pero también dicen que han recibido numerosísimos cohetes Kazan del otro lado. Estamos aquí en el pico más alto de esta ronda de violencia, las fuerzas de defensa de Israel los han atacado intensamente y haremos todo lo necesario para, valiéndonos de nuestra capacidad, esta es una toma nocturna y aérea de disparos de precisión desde helicópteros o aviones de caza, esto no ha sido especificado. Y en la respuesta a los cohetes palestinos que cayeron en territorio de los cohetes Israel, un residente de Ashkelon, Tirza, decía, tengo niños, las sirenas los asustan y me asustan a mí. Esto es el límite. Y esto supone una gran dificultad. Estamos todos preocupados. Y vivir así no es fácil. Mientras tanto, Netanyahu expresaba que Israel le ha hecho pagar un precio caro y aún lo están pagando por haber lanzado esos cohetes y seguiremos operando todo el tiempo que sea necesario, dijo desafiante. Analistas militares estimaron que el sistema de defensa antimisiles llamado cúpula de hierro ha demostrado un buen porcentaje de eficacia interceptaron más de 30 cohetes de los 46, según algunas fuentes, que cayeron en las zonas. Esta es la dama que decía que es bastante difícil vivir así con los cohetes cayendo a cada momento. El sistema de defensa antimisiles provee de esta manera libertad de acción al ejército de defensa de Israel que tiene autonomía para decidir cuándo y dónde atacar a los grupos que actúan bajo el paraguas político y militar de Hamas, dicen ellos. En cambio, en Gaza, el panorama es totalmente diferente. Nuevos bombardeos israelíes sobre Gaza dejan otros cinco palestinos muertos. Un hombre y su hija, víctimas del nuevo bombardeo israelí, en Beit Lahia, al norte de la franja de Gaza, según confirmó la agencia de noticias oficial palestina, Wafa. Con estas, ya son en las últimas horas cinco las víctimas y esto llama a nuevos intentos de venganza en el ciclo permanente de acción y reacción. El ataque aéreo acabó en la tarde con la vida de Mohammed Al-Hazumi, 65 años y una hija de 30. En otro aspecto, en las Naciones Unidas, el secretario general Ban Ki-moon decía sobre la situación en Gaza que todavía está en un clima de insostenibilidad y que hay grave preocupación por las últimas escaladas entre la fuerza de Gaza y las de Israel y una vez más, los civiles son los que están pagando un precio terrible. Reitero mi llamado a Israel para que muestre contención y pido al Parlamento israelí que trate de sumarse a los cambios regionales que muestre coraje y visión, el coraje necesario para llegar a un histórico acuerdo y que necesitamos también de la corrupción de ellos. Hillary Clinton dijo lo que se esperaba a favor del poderoso lobby pro-israelí que maneja la política exterior de Estados Unidos, especialmente la del Medio Oriente. Déjenme condenar en la forma más fuerte los cohetes lanzados desde Gaza por terroristas en el sur de Israel que continuaron cayendo este fin de semana y a todos aquellos responsables de tomar inmediata acción para parar este ataque. En ambos lados se debe hacer un esfuerzo para mantener la calma. El cuarteto instó a los palestinos e israelíes a detener acciones provocadoras. Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y Naciones Unidas instaron a palestinos e israelíes a detener este tipo de acción, pero los civiles siguen muriendo del lado palestino. Los representantes del cuarteto Hillary Clinton, Sergey Lavrov, Ban Ki-moon, el emisario del cuarteto británico Tony Blair confluyeron en las Naciones Unidas y en Nueva York y discutieron la grave situación en Gaza y en el sur de Israel con profunda preocupación. Afirmamos que la continuación de esta lucha de resistencia no tendrá fin hasta que cada uno abandone aquí, se nos deje en paz, vivir en nuestra propia tierra y esto lo defenderemos sin tener en cuenta cuánta sangre tengamos que derramar. Sami Abu Shuri, líder de Hamas, dijo, la ocupación israelí es la responsable de la escalada y carga con la responsabilidad por lo que pueda ocurrir como resultado. Esta escalada continúa con todos los esfuerzos de comunicación pese a que las agresiones no tendrán éxito. de todas maneras Hamas asegura el derecho de nuestros palestinos a defenderse y confrontar cualquier clase de agresión por los medios que sea. Por su parte a Victor Lieberman dice, Hamas y las organizaciones terroristas y sus esfuerzos para llevar adelante ataques que matan a ciudadanos israelíes se han incrementado. Irán vean que metió en el paquete a Irán es quien les da oxígeno a estas organizaciones militar y financieramente y no tengo intenciones de hablar acerca de los aspectos de las operaciones de seguridad que esta situación ha creado. Pero en el aspecto político cambiaremos cualquier opción y continuaremos en Gaza en Judea y Samaria en Judea y Samaria le llaman a la margen occidental del Jordán y son los nombres bíblicos que por supuesto solo funcionan del lado israelí. Mientras tanto el tema económico seguía siendo el pan de cada día y en Bruselas el ministro Evangelos Benicelos de Grecia decía ahora estamos esperando la respuesta de los mercados por la extensión de la acción que hemos tomado y por la colaboración de aquellos que tienen bonos de la deuda los mercados entienden que deben ser aceptados porque han aceptado el cambio a un precio menor que el nominal soy optimista de la participación universal y creemos que estamos en el curso de retornar a un crecimiento de la economía griega. Luego de repetir el versito de todo tecnócrata neoliberal apareció Jean-Claude Juncker titular del Eurogrupo y dijo pienso que Europa está trabajando como un grupo y hará una decisión el miércoles pero en cuanto a los principios que están involucrados no hay duda que el segundo programa de ayuda a Grecia será aprobado y será lanzado. Luego apareció el ministro de finanzas de Francia François Barroin y dijo todas las condiciones se han puesto juntas hoy y se han enviado en un todo para un nuevo paquete de ayuda para Grecia pero Grecia obviamente debe vivir de acuerdo a sus compromisos y en el parlamento y en las reformas y nosotros como todos los tenemos créditos requerimos acercamientos a la realidad en el programa de implementación esperamos esperamos que el gobierno griego y la clase política sobre todo muestre el camino el progreso el ministro de finanzas de Alemania Wolfgang Schäuble dijo ciertamente no ciertamente no Grecia es un caso único que vemos intensamente y lo estudiamos en los últimos dos años España ha hecho un enorme progreso los mercados financieros también están en este camino pero todavía hay un camino por delante muy difícil las experiencias y los desarrollos de los recientes meses y semanas nos mostrará si estamos en el camino correcto y si realmente vamos a resolver esto o nos vamos a salir del camino adecuado Luis de Quindos el compromiso de España con lo que son las reglas fiscales es absoluto como no podía ser otra forma la ministra austríaca de finanzas María Fechter creo que el plan con España es prevenir el exceso de déficit para el 2013 es decir Grecia está en recesión no hay marcha atrás atrás viene el temor de que ocurra lo mismo y ya están pero prácticamente en recesión en España en Italia dos trimestres con cifras negativas hace recesión técnicamente aceptado en todo occidente entonces de que se está hablando acá no se trata de contagio acá se trata de que todo el sistema se viene abajo porque estaba basado en miran esto están con el agua al cuello o es que el caballero del eurogrupo le hace un amigable estrangulamiento al ministro español hola qué tal lindo momento para hacerlo ante las cámaras así está la economía española compañero bueno votaron por Rajoy querían un cambio vino el paquetazo neoliberal y así están las cosas besitos a la francesa no hacen soluciones al sur de los Pirineos pero en fin los ministros de la eurozona firmarán el rescate Rajoy eres un inútil ahora es que se dan cuenta Rajoy esto era lo más suave que le gritaban y esto ocurría hoy en Madrid protestas masivas en toda España contra la reforma laboral se echaron a la calle en 60 ciudades violencia total robáis casa y todo qué tal qué piensan hacer con esto que no y que no nos representan en Barcelona 17.000 personas según la policía 450.000 manifestantes según los organizadores y así en Sevilla 15.000 en Valencia 5.000 en Granada 9.000 para hacer un duro ajuste de cuenta a los derechos laborales y a los derechos sociales y pretende que nos adentremos en el camino de la regresión social estoy aquí porque tengo el convencimiento de que el neoliberalismo nos lleva al desastre decía Antonio Martínez un maestro jubilado de 64 años que llevaba una pancarta que decía pan para nuestros nietos y hacemos esto para que nuestros nietos no sean esclavos Rajoy eres un inútil parece ser la síntesis total pero bueno no fue por el que votaron qué barbaridad donde las dan las toman y estos eran los que nos llamaban sudacas no es que nos agrade esto pero debieron enterarse de que un paquetazo neoliberal no iba a ser solución o acaso no vieron lo que ocurría aquí bueno qué pasa con el Bravo Eco 11 está en la latitud 30 grados 50 minutos norte 30 30 30 grados 50 minutos es decir apenas por encima de este paralelo y en la longitud 72 10 justamente este es el 70 así que estará por 72 10 lo que significa que además está en el rumbo 340 es decir aquí 360 sería la vertical o 0 y está en 340 porque se está desplazando hacia el puerto de Halifax donde debe llegar próximamente está 900 millas náuticas del puerto de Halifax el personal de cadetes continúa con su instrucción académica se continuaron con las prácticas de los diferentes roles a bordo de los buques también se dio cumplimiento a la rutina del navegador y el 19 de marzo se espera la llegada al puerto de Halifax en Canadá tal lo que nos envía el comando naval de operaciones de la armada bolivariana así que buen viento y buena mar a este embajador sin fronteras que también nos representa ha mejorado las condiciones meteorológicas pero siempre que ocurren muertes vientos y fuertes oleadas es donde se tiemblan los futuros marinos ya lo son pero los futuros oficiales volveremos mañana a Dios mediante cuando nuestra querida contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor gracias por permitirnos estar allí con ustedes a nombre del equipo dossier les habló Walter Martínez disponga usted de las cámaras señor director de las cámaras de las cámaras Lamentablemente